Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. En esta ocasión vamos a disponer todos juntos de la videofilmación de objetos voladores cerca de un avión comercial de pasajeros y después también en unas torres eléctricas. Gentileza de Francisco Miranda, el del avión está filmado en Jaén y el de las torres eléctricas en Granada. Esperamos que os guste y como siempre, de lo aquí dicho y visto, que cada uno saque sus propias conclusiones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.